Mi Pedro, también tú has sido un gran filántropo y sobre todo te reconocemos tanto que tienes una misión cuando estás, por ejemplo, en Teletón. Vemos Teletón y si no está Pedro, no hay Teletón. Cuéntanos tus experiencias en el Teletón. Mira, México es un país muy desconfiado. Desconfiamos hasta del altruismo. Sentimos que el Teletón es un negocio para que Televisa evada impuestos. No nos damos cuenta del enorme beneficio que esto representa para mujeres que han tenido hijos con espalda bífida, con ataxia locomotriz, con problemas de carácter autista, funcionales, neuronales. Es horroroso. Hemos podido sacar adelante a muchas familias y a muchas vidas y a muchos jóvenes, a muchos niños. Y eso lo único que me da es la satisfacción de haber sido parte de un instrumento que ha servido para toda esta gente. Que nos critican, que ladran. Pero realmente hemos visto, vemos el crita acá y el crita allá y estamos... Y el hito, el hito. Te voy a llevar. ¿Qué es el hito? El hito es el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Ah, sí, necesito conocer. Oye, mira. Van a meter a un niño, así al tomógrafo, que está solito el escuincle. Imagínate un niño de tres años que lo van a meter a un tomógrafo para ver si tiene cáncer linfático. Y de repente, arriba de él, antes de que lo metan al tomógrafo, sale una pantalla con su papá. Y dice, mi hijo, no estás solo, ¿eh? Estoy aquí contigo. Te van a meter a un lugar en donde te van a ver qué es lo que tienes, pero te van a aliviar. Métete, confía y no pasa nada. Estoy contigo. Y el papá está afuera. El papá está en una pantalla arriba del techo. Pero le hicieron que él lo esté diciendo. Sí, lo están transmitiendo. Maravilloso. O llegan con un niño que le van a hacer quimio y le ponen un muñeco. Y dicen, mira, esta jeringa, métsela al muñeco. Y por ahí le van a meter la medicina que lo va a aliviar. Y a ti te voy a hacer lo mismo que al muñeco le estás haciendo tú. Entonces llegan y le inyectan, le inoculan la quimio. Esos niños tienen de entrada el alivio de una atención humana, hermosa. Y me llena de entusiasmo. Deberíamos de invitar a mucha gente a que conozcan los CRIT y este hito. Cuando quieras, Raquel. Debemos de hacerlo. Hacemos un programa tuyo allá. Ay, me fascinaría. Te llevo a Chobi y te llevo a la gente que hace. En Fernando, que el Chobi que ha hecho una labor magnífica. A Chobi le dio cáncer. Hace unos cuantos días me lo contó y lo cuento porque ya se hizo público. Y Chobi, que es un santo, me dijo, Dios me ha dado la oportunidad de tener cáncer. Y ahora que empezamos con este centro hospitalario oncológico, tengo la gran oportunidad de conocer aquello que vamos a tratar de curar. Y le salió un cáncer en el riñón, en el riñón izquierdo, y ya está bien. Eso es una maravilla. Sí. Pedrito, si tuvieras que escoger a un personaje, ya, digo, después del Papa y Frank Sinatra, ¿quién te falta para entrevistar? ¿Me falta? Mira, no sé, he tenido gente muy cerca de mí, muy hermosa. Yo fui socio de Cantinflas. Viví con él muchos años. Fui muy feliz con él. Lo quise mucho. Fui amigo de, estoy fuera de época, pero fui amigo de los Soler, de Andrés, de Domingo. Qué familia, ¿no? Una familia maravillosa. Extraordinaria. Me tocó conocer a Agustín Lara. Por mi padre, ¿no? A María. A María, bueno, claro. A Jorge Negrete. Gente de la época, Adolfo López Mateos, Adolfo Ruiz Cortines. Me hubiera encantado tener un diálogo con John Kennedy, que lo tuvo mi papá. Hay anécdotas. Maravillosas. Extraordinarias. Te cuento una rápido, si quieres. Sí. En alguna ocasión en Palacio Nacional, esperando una cena de gala, estaba mi papá a punto de narrar la cena, porque antes se narraban las cenas, con Don Adolfo y con John Kennedy, que eran no la pareja de la Casa Blanca, era una pareja de Hollywood. Y con John Kennedy y con John Kennedy y con Jacqueline, entonces saca John Kennedy una cigarrera de plata y le ofrece un cigarro a Don Adolfo y le dice, Smoke, Mr. President, saca un cigarro. Don Adolfo era bravo para eso y para muchas cosas. Saca un cigarro a John Kennedy, saca inmediatamente Don Adolfo un Dupont de plata y lo enciende. Y lo enciende, se enciende él y le dice, John Kennedy, what a nice lighter, Mr. President. Y dice, the government of Mexico and the peoples of Mexico, give it to you as a present, Mr. President. Se lo regalo. Al poco tiempo de una puerta, sale Jacqueline con Doña Eva Zámano de López Mateos y le dice el Presidente López Mateos, what a nice lady, me have. Y le dice Kennedy, I give you back your lighter, Mr. President. Era, 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 conoció a De Gaulle, gente que a mí me hubiera encantado conocer. A ver, quiero que me digas, y yo sé que es un tema también así muy especial para ti y para todos los mexicanos, ¿cómo ves a México hoy? Muy mal. Mal. Deteriorado, corrompido. Necesitamos algo bonito, ¿eh? No podemos terminar mi programa con algo muy triste. No, pero mira, mi obligación es decirte las cosas. Todo está terrible. Mira, veo, veo, veo la prensa vendida, veo los medios, radio, televisión, periódicos, los veo disciplinados, no me gusta. Y yo quiero moverme hacia adelante denunciando lo que veo y lo que no me gusta. Veo a un renacimiento del presidencialismo, veo a una recentralización de la actividad, veo a una clase política corrompida y mi función, mi obligación, mi vida y el sentido de mi vida es el denunciarlo. No soy un hombre dócil y mi función hoy, así, hoy, en este momento, es ser incómodo. Ser el incómodo que esté dando guerra. Por vocación, debo de ser un hombre incómodo. No es fácil, ¿eh? Es más bonito vivir en el presupuesto y que todo el mundo te abra las puertas y que te sobre el dinero y que derrames miel. Pero no me toca. No es mi tiempo ni mi momento. Y no voy a parar hasta que este país entre a un proceso de moralización y de ética. Y esa es la parte bonita que te dejo. Me fascina. Bueno, y me falta algo más. ¿Qué falta para Pedro Ferris de Córdoba? Prácticamente nada, ¿eh? Bueno, este, yo, yo en el 84, cuando me caí en el sismo del, perdón, el 85, este, le dije con mucha consternación y muy molesto a Dios que yo no me quería morir. Ahora, en el 2014, estoy, ya hice de todo, ya soy abuelo, tengo seis nietos. ¿Cuántos hijos? Tengo tres hijos, maravillosos. Tengo una mujer extraordinaria. Yo no me gustaría dejar viuda, pero que si en algún momento, pues, las cosas se dieran, pues, preferiría ser el primero. Y que ya no me queda nada más importante que hacer que seguir en la tónica en la que voy. Yo me podría ya dedicar al, dirían en mi tierra, dolce farniente, pero quiero seguir haciendo cosas hasta que se me quiten las ganas de luchar. Y sí, soy un luchador. Me gusta lo que hago, lo gozo y me gustaría morir en la raya hasta que tenga yo entusiasmo por hacer lo que hago. Estamos en sí con Raquel Besudo. Ahorita regresamos.